¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, fíjense que una de las preocupaciones que todas las empresas tienen al día de hoy es el tema del flujo efectivo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, independientemente de si tienes utilidades o no, la vida de tu empresa ocurre en base a la cantidad, digamos, a la continuidad que tengas de tu flujo efectivo. Entonces, en esta exposición vamos a ver cómo lograr y mantener un flujo efectivo estable. Y vamos a empezar con las bases. Primero, ¿qué es el flujo efectivo? Pues es el indicador del movimiento del dinero en la empresa a través del tiempo. Y las ventas ingresan dinero al flujo y los gastos consumen dinero. Esto, que pareciera un tema muy obvio, cobra mucha relevancia en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras ventas afectadas. El cambio en el entorno, dependiendo del segmento que tengamos, frenó alguna línea de negocio, la afectó, cambió el riesgo del tubo por completo. Eso ha provocado un flujo irregular como este. Así se ven muchos flujos de efectivo graficados en el tiempo. La línea naranja son los gastos fijos. La línea azul son las ventas. Entonces, estos dos factores, las ventas afectadas y el flujo irregular, sumados al tema de que no tenemos clientes recurrentes, pues nos arroja un reto muy importante como líderes de empresa. Porque además, pues, las empresas son el instrumento con el cual nuestro país genera empleos y con el cual las personas y cada una de nuestras familias y las familias de las personas que trabajan en las empresas, pues de ahí sale el sustento. Entonces, por eso es muy importante y por eso, ante la atenta invitación de la OVM, escogí este tema para platicar con ustedes. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso del flujo efectivo. Es un repaso que evidentemente no es un repaso técnico, dado que mi carrera no es contabilidad o finanzas. Sin embargo, es un tema muy importante. Y vamos a verlo paso a paso. Miren, vamos a suponer una empresa que en un mes vende 100 pesos, que gasta 90, tiene gastos de 90, tiene una utilidad de 10 y que al momento del ejercicio tiene en caja 0, es decir, no tiene efectivo. Y esto lo voy a hacer para ilustrar la afectación que hay en las empresas cuando se afecta el flujo efectivo. Y también lo voy a hacer para que vayamos viendo cómo es que parte de esta utilidad, que aparentemente es buena porque es utilidad de 10 pesos, se afecta de manera contundente con la parte del flujo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Fíjense una cosa, la primera cosa importante. Aquí dice venta 100. Sin embargo, una cosa es vender y otra cosa muy diferente es cobrar. Entonces, aunque vendiste 100 en tu empresa, tú cobraste 60. A lo largo de las cuatro semanas que dura el mes, cobraste 10, 10, 10, 30, 60. Aquí es donde empieza la situación. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa ahora con los gastos. Si se fijan los gastos, dice 15, 30, 15, 30. ¿Por qué? Porque en la semana 2 y en la semana 4, típicamente es donde se pagan los salarios. Ok. Vamos a ver el ejercicio completo. Fíjense lo que sucede. Aunque, digamos, en estos números generales yo debería tener una utilidad de 10 pesos. Ya cuando reflejamos la cobranza real, vemos que en un mes en el que aparentemente debimos de haber ganado 10 pesos, acabamos perdiendo 30. ¿Por qué? Porque cada semana estamos más abajo en los ingresos, en la cobranza, que en los gastos. Entonces, este es un primer mensaje que es súper importante. En la parte del flujo efectivo, no basta con tener en cuenta las ventas. Lo importante es la cobranza, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo esta variación en este ejercicio semanal nos trae un efecto negativo. Es decir, nuestro flujo de caja está, digo, pero nuestra caja acaba en menos 30. Tuvimos que pedir un préstamo o hacer algo para complementar y poder salir. ¿Por qué? Porque aparte hay otra característica que los gastos fijos, pues el nombre lo dice todo, son fijos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que podemos corregir esta situación. Bueno, las opciones que normalmente se tienen es, oye, y si bajamos los gastos, eso siempre es una buena medida, pero llega un momento en que ya no puedes bajar más los gastos. ¿Por qué? Porque si bajas más los gastos, entonces tu empresa ya no va a poder funcionar como se debe. Ahorita la mayoría de los empresarios hemos buscado mantener a nuestro equipo de trabajo y, pues bueno, ese es un perfecto ejemplo de, ¿sabes qué? Pues en la medida de lo posible ese es un gasto que no voy a disminuir. Entonces, es una opción. Oye, el tema de mejorar la cobranza pudiera ser en otros entornos. Al día de hoy lo que sucede es que, pues, todos tenemos una situación similar de flujo o la mayoría de las industrias. Entonces, no es como algo así muy, digamos, muy fácil de lograr. Y el punto número tres es aumentar los ingresos. Aumentar los ingresos, curiosamente, es una opción viable siempre y cuando hagamos algo que les voy a explicar a continuación. Los ingresos recurrentes son servicios por los cuales pagamos, por ejemplo, cada uno de nosotros paga algún servicio recurrente. Así, ha sido muy de moda el Netflix, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que a la empresa le genera ingresos continuos. Le genera una operación homogénea porque siempre se entrega lo mismo y le genera una permanencia con el cliente. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo paso de este punto al punto donde tengo un flujo de efectivo estable? Vale. Ok. La forma de hacerlo, ¿cuál es? La forma de hacerlo es dejando tu modelo de negocio tal como está, igualito, y enfocarte en abrir otro cajón. Y ese cajón es el cajón de los ingresos recurrentes. Entonces, voy a abordar otra característica antes de seguir avanzando de los ingresos recurrentes. Cuando tú pagas un ingreso recurrente, fíjate cómo en todos los servicios, desde los más básicos como agua, luz, gas, los de entretenimiento como Netflix, los de comunicaciones como telefonía celular, la característica de todos estos modelos de ingresos recurrentes es que, digamos, que vas pagando por adelantado el servicio. Si dejas de pagar cualquiera de ellos en el mes que corresponde el pago, entonces... Es un modelo que todos podemos hacer. Ahora, ¿por qué hablo de dejar igual tu modelo de negocio tradicional? Porque tu negocio, tu modelo de negocio tradicional está afectado por el entorno. Es decir, llevas años trabajando en tu empresa, hasta antes de esta situación tu empresa tenía un rendimiento. Entonces, no vale la pena que afectes o que modifiques o que descartes algo que estaba funcionando bien y que dejó de funcionar por el entorno. Entonces, esa parte no la vamos a tocar. Vamos a enfocarnos en ver cómo esa capacidad que se ha generado por el entorno, generar otro cajón, el cajón de los ingresos recurrentes. Ahora, los ingresos recurrentes se basan en esta diferencia, que es la permanencia de los clientes. En el caso de los proyectos, si tú vendes por proyectos, por usarlo como referencia, cuando mucho, tú tienes una relación con el cliente durante cuatro meses. Seis meses si es un proyecto grande, diez meses si es un proyecto enorme. ¿Y qué pasa después? A partir de ese momento, es decir, finalizas el proyecto y difícilmente vas a tener una relación con ese cliente. En cambio, en los modelos de ingresos recurrentes, cada cliente llega para quedarse indefinidamente. Pregúntate una cosa, ¿cuánto tiempo llevas pagando tu teléfono celular? O cualquier de estos servicios de ingresos recurrentes. Años. Si ahorita sacáramos la cuenta, si lo escribes por ahí, contestando esta pregunta sobre la telefonía celular, ¿hace cuánto tienes un teléfono celular? En mi caso, son muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema aquí es que cuando tú tienes un ingreso recurrente, estableces una relación de largo plazo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que los clientes que llegan... Perdón. Perdón, Maestro Willy. ¿Nos podría hacer el favor de desactivar su cámara a ver si se pudiera escuchar un poquito mejor la señal? Porque se ve un poquito entrecortado. A lo mejor quitando la cámara va a recibir un poquito mejor señal. Con gusto. Gracias. Perdón por la interrupción. Bueno, bueno, Ángel, ¿me escucho? ¿Se escucha mejor? Sí, Willy. Adelante. Muchas gracias. Entonces, bueno, esa es la diferencia de los ingresos recurrentes y por eso es que se los vengo a proponer como una opción. Entonces, ¿qué es lo que específicamente te recomiendo hacer? Te recomiendo hacer esto. Utilizar todos los elementos que ya tienes en tu empresa, porque tienes muchas cosas. Tienes clientes, tienes experiencia, tienes tus recursos, que no solamente es dinero, sino también tienes tus equipos, la forma en que trabajas, las metodologías y los procesos que tú has creado. Y con eso, como les comentaba, vas a dejar tu modelo de negocio tradicional igual. En algún momento el entorno va a parecerse un poco a lo que estaba, entonces esto no lo vamos a tocar. Y la recomendación es que te enfoques en un solo modelo recurrente. ¿Por qué uno solo? Porque de esa manera vas a poner todo tu enfoque y es mucho más fácil que logres un modelo muy, digamos, muy bien estructurado, muy conciso y muy claro. Entonces, las características de los ingresos recurrentes, y aquí es donde hace una gran conexión con el flujo efectivo, es que tienes ingresos continuos, operación homogénea y permanencia con el cliente. ¿Esto qué significa? Ingresos continuos, ya lo comentaba, es que cada mes estás cobrando, es decir, pagas el servicio, digamos, por adelantado. Si lo pagas a mes vencido, pues como final de cuentas siempre estás con los clientes, pues digamos que acaba siendo lo mismo. Bueno, cada mes vas a recibir un ingreso. La operación homogénea significa que como siempre entregas el mismo servicio, entonces es mucho más fácil que ese servicio, además de que se mantiene siempre igual, siempre generando el mismo valor al cliente. La otra cosa que te da, que es súper importante, es que todos en tu empresa saben cómo ejecutarlo. Y si tú ejecutas muchas veces el mismo servicio, te vas a volver extremadamente bueno y eficiente. Y eso te va a ayudar también, porque vas a lograr tener una buena relación con el cliente. Porque siempre le entregas un muy buen valor, una muy buena respuesta a la promesa de valor que le diste cuando cerraste con él la relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes los gastos fijos, que está aquí en esta línea naranja. Y como puedes ver, los ingresos recurrentes van haciendo esta suerte de ingreso incremental. Y esto es lo que nos ayuda con el flujo efectivo, porque a partir de este punto que estoy generando, de lo que estoy señalando, ya todos los gastos fijos los vas a cubrir. ¿Con qué? Con tus ingresos continuos. Y esto te va a ir dando siempre un tema positivo en términos de una utilidad positiva. Ahora, ¿cómo construye un modelo de ingresos recurrentes? Y aquí viene, a partir de aquí les voy a dar esa explicación. Este es un modelo que desarrollé primero para mí mismo, para una de las empresas, la que se llama Calixe. Al principio, bueno, más bien, en ese primer ejercicio me tardé 12 meses, me tardé muchísimo, y no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, me estaba costando tanto esfuerzo, me hizo batallar tanto, que tomé la decisión de empacarlo, para después poderlo usar en primera instancia para mis propios negocios y eventualmente empezar a compartirlo. Y esto se convirtió en sí mismo, mi modelo de ingresos recurrentes se convirtió en un modelo de ingresos recurrentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene este modelo? Tiene tres pilares. El primero es identificar, identificar qué servicio vas a convertir. Aunque ahorita di ejemplos un poco grandes, como Netflix o la telefonía celular, simplemente lo hice porque era mucho más fácil establecer una relación con el concepto. Sin embargo, a lo largo de la práctica se van a dar cuenta que prácticamente, por no decir que todos los negocios tienen una oportunidad de crear un modelo de ingresos recurrentes. Todos los negocios, ya sea comercio, ya sea servicios, algo incluso de manufactura, servicios industriales, todos los giros. Entonces, vamos a ver ese primer paso más adelante. El segundo paso a empacar, ¿qué significa? Significa, ya que identificaste el servicio que puedes hacer, que puedes convertir en un modelo recurrente, lo vamos a empacar, ¿cómo? Lo vamos a cobijar para que pueda ser vendido con facilidad, es decir, desde el punto de vista del cliente, la parte del alcance, la parte de las operaciones. Y ya que tienes ese primer modelo recurrente bien empacado, entonces sí viene la parte que es la que todos queremos, la de utilidades constantes, la de escalar tus utilidades constantes. ¿Por qué? Pues por una simple y poderosa razón, que es la siguiente. Como ya sabes, en los ingresos recurrentes, ¿cuánto te cuesta crecer? ¿Cuánto te cuesta todo? Es mucho más fácil, porque puedes con mucha tranquilidad vender. Cuando vendes por proyectos, a veces precios y los mensajes en ventas, pero si... De entrada, partes de la base de que con los ingresos recurrentes ya estás cubriendo tus gastos fijos, entonces hay mucha más tranquilidad. Y luego, pues ya sabes exactamente, por ejemplo, cuánta utilidad te va a dejar cada cliente nuevo. Es una diferencia súper importante que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, esto que les comentaba se ve reflejado en... Vamos a suponer que tú a un cliente mensual le cobras ingresos. Entonces, bueno, está bien, la primera renta voy a ganar solo 5,000, sí. Pero como te estás apoyando en tu experiencia, incluso en tus clientes históricos, es muy probable que en el siguiente mes tengas dos nuevos clientes y así sigas a lo largo del tiempo. De esta manera, al cabo de 12 meses, tendrías 23 clientes activos, ¿verdad? Tendrías 23 clientes activos y un ingreso mensual de 115,000 pesos y un ingreso acumulado de 720,000 pesos. ¿Qué tan lejano está esto de la realidad de cada uno de nosotros? Nada alejado. Porque este que les estoy presentando, por ejemplo, es el modelo que usan los despachos de contadores. Tú al contador le pagas una iguala y con esa iguala tienes derecho al conocimiento y a la experiencia y a todo lo que el contador... Entonces, normalmente una iguala de un contador, de un despacho, siempre te sale mucho más barato incluso que el contratador. Pero tienes todo el beneficio de la experiencia del despacho. Entonces, este es el poder de los ingresos recurrentes. Como lo ves, es muy cercano a ti. Entonces, claro, para que estas matemáticas se mantengan a través del tiempo, es fundamental que siempre le estés generando un valor continuo al cliente. Siempre. Vuelvo a los ejemplos de telefonía celular, nada más porque son más fáciles de explicar para mí. Es, si por ejemplo tú estás en una compañía y de repente te deja de gustar y te es más atractivo cambiarte a otra, pues te cambias principalmente porque ya no te genera valor esa primera empresa telefónica. ¿Y qué te vas a cambiar? Pues otro ingreso, ¿me explico? Es decir, ya que te acostumbras como cliente, es muy difícil que te cambies. Y ese es el reto que vamos a estar analizando. Entonces, bueno, aquí ya me adelantaba con un ejemplo, el de las iguales de tu contador, los servicios de entretenimiento, no solamente temas como los que les he comentado de Netflix, sino, por ejemplo, de modo que te puedes entrar a algún servicio como, por ejemplo, tener conciertos en línea o alguna cosa que se llama los panic rooms, cosas por el estilo. En tecnología, pues hay muchas cosas con las cuales pagamos una pequeña iguala. Es una iguala mensual que se nos carga en nuestra tarjeta de crédito y nos da derecho a poder usar todas las funciones de aplicación, visualización de la sociedad o algún tema de tecnología que usamos en nuestra empresa. Desde casos tan sencillos como la renta de la casa hasta casos tan sofisticados como alguna plataforma tecnológica. Y en el tema de los equipos industriales, una tendencia que está habiendo, por ejemplo, vamos a suponer que yo vendiera equipos industriales y el año pasado yo le vendí el equipo modelo 2019 a una empresa. Este año definitivamente por el entorno no van a comprar ese equipo en el modelo 2020. Sin embargo, por mi experiencia y mi conocimiento de los clientes, yo puedo ofrecerles un esquema donde les doy un servicio preventivo con un cargo mensual y con eso les voy a garantizar a mis clientes que tienen el equipo 2019 que van a tener su equipo funcionando como si fuera nuevo. Ese es el tipo de cosas que vamos a ver. Entonces, bueno, pasemos al paso número uno. Identifica. Este es un mapa de los sectores y cómo se han visto afectados en esta pandemia. Los sectores en rojo son los que se han visto más afectados. Turismo, la parte de aviación, el sector automotriz. Y en verde, pues las que digamos que incluso hasta han tenido un crecimiento. Toda la parte médica, la parte de alimentos y demás. Esto es súper importante que lo tengamos muy claro porque, como les decía, no podemos tener la expectativa de seguir vendiendo como antes. Por ejemplo, si nuestra venta principal estaba en alguno de los sectores más afectados. Sin embargo, cuando nosotros identificamos qué sectores se están moviendo, podemos adaptar una habilidad. Voy a suponer que yo estaba en este tema de la industria automotriz y yo puedo adaptar una habilidad con la cual yo atendía a la industria automotriz y de repente voltear y atender a la industria de alimentos en los supermercados, por ejemplo. Es por un lado. Y por el otro lado, es importante que usemos una matriz como esta. ¿De acuerdo? Y se las platico. Vamos a suponer que esta es mi empresa y mi empresa atiende tres sectores. La parte del cliente final, el comercio y restaurante. Y yo vendo proyectos, insumos y servicios. O más bien, cualquier empresa pudiera vender proyectos, insumos o servicios. La participación de los sectores locales o actores territoriales como protagonistas, digamos, de los procesos de toma de decisiones y los procesos de desarrollo. El enfoque del territorio privilegia, las redes, la articulación en redes. ¿Qué está pasando? Y la economía social. Perdón, se cruzó ahí un sonido. Adelante, maestro. ¿Puedes poner, por favor, en nuevo tu audio y continuar? Gracias. Muestro Willy, si puede activar de nuevo su audio. Se lo voy a agradecer para que pueda continuar. Perdón, una disculpa. No vi que se había bloqueado en automático. Ya estoy de regreso. Entonces, como les decía, estos son los sectores y estos son los que las empresas venden. Vámonos por partes. Primero, vamos a iluminar el ejercicio que te invito a hacer es que tú hagas tu propia matriz. Si tú atiendes dos sectores, los pones aquí. Si atiendes cuatro, los pones aquí. Entonces, vas a identificar, por ejemplo, oye, ¿el sector cliente final está comprando proyectos? No. Entonces, está en rojo. ¿Comercio está comprando proyectos? No. Está en rojo. Entonces, en rojo ponemos lo que no se está moviendo. Oye, fíjate que el cliente final sí está comprando insumos. Perfecto. Eso está en verde. Oye, comercio y restaurante está comprando insumos, pero un poco diferente es a lo que antes compraba. Eso los pones en naranja. Y servicios, resulta que todos los sectores están comprando servicios. Entonces, la parte de colores es con respecto a lo que el mercado está consumiendo. Y las palomas azules que están aquí, en el cuadrante de comercio, en restaurantes, en insumos y en comercio, esas partes, ¿qué es lo que nos indica? Es decir, esto que está aquí, acá, acá y acá. Las palomas azules, lo que nos indican es mi empresa, dónde estaba vendiendo tradicionalmente. En este ejemplo, mi empresa estaba vendiendo proyectos de comercio, proyectos de restaurantes, insumos de cliente final e insumos de comercio. Entonces, ¿esto qué significa? Al hacer este cruce, lo que significa es que por muchos esfuerzos que yo haga, no voy a poder levantar el mismo nivel de venta que estaba yo haciendo de proyectos para comercio y para restaurantes. Y esto es súper importante de un punto de vista incluso anímico. Me ha tocado trabajar con empresas donde los dueños, el director, los líderes, están muy agobiados porque no están y cuando hacemos este ejercicio de cambio, entonces, de nada te sirve que sigas haciendo muchos esfuerzos por vender proyectos en comercio de restaurantes porque el entorno está detenido. Entonces, esta matriz nos ayuda a saber varias situaciones. Una, ¿dónde tenemos que detenernos? ¿Dónde, como en este cruce de cliente final e insumos, voy a aumentar mi esfuerzo? En la parte de comercio, por ejemplo, digo, y está en naranja, bueno, haré algunos ajustes, pero sobre todo, nos va a dar una referencia como este, por eso le puse tu nuevo enfoque, de dónde hay una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque la capacidad ociosa que voy a tener de proyectos de comercio y proyectos de restaurantes, si yo no la convierto en algo más, es un gasto fijo que probablemente no voy a poder sostener. Sin embargo, si yo esa capacidad ociosa que tiene que ver con clientes y con experiencia y con todo lo que tu gente sabe hacer y tú mismo sabes hacer, si yo esa capacidad ociosa la utilizo, puedo crear un nuevo servicio. Es un nuevo servicio con el cual puedo empezar a facturar. ¿Por qué? Porque eso sí lo están consumiendo los clientes. ¿De acuerdo? Y eso me lleva a un tema súper importante que es esto. Hoy todos tenemos la preocupación de flujo y continuidad. Entonces, cualquier cosa que le vayamos a ofrecer a nuestro cliente tiene que cobijarlo y tiene que estar basada en que nuestro cliente reciba de ser posible estos tres beneficios con el servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Ahorro en tiempo, rendimiento por su dinero y eliminación de riesgo. O dicho de otra forma, nuestro servicio le tiene que ayudar a nuestro cliente a que su flujo de efectivo mejore. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer o más bien un ejemplo real, perdón. Este, uno de mis clientes es una empresa de ciberseguridad y esta empresa normalmente vende por proyectos y los proyectos están detenidos pero junto con los proyectos se identificó un servicio que, ¿no? Perdón. les comentaba entonces, lo que hace esta empresa fue, lo que dijo es, ¿sabes qué? Estos servicios que yo ofrecía como un servicio complementario a los proyectos lo voy a empacar porque me acabo de dar cuenta que como muchas empresas están en home office, su riesgo, su riesgo de home office, su riesgo operativo subió muchísimo. ¿Por qué? Porque hay ataques informáticos y una serie de cuestiones. Entonces, lo que ellos hacen es que llegan con el cliente y dicen, cliente, me queda claro que ahorita no estás haciendo proyectos, pero te quiero compartir que hay un riesgo importante por el entorno y porque la gente está trabajando en home office. Por lo mismo, he creado este, quiero poner a tu disposición este servicio que te va a ahorrar tiempo porque vas a poder tener monitoreado qué tan seguro está tu personal, te va a dar un rendimiento por su dinero porque yo ya lo traigo hecho, simplemente es que lo empieces a usar y por supuesto te va a dar una eliminación de riesgo. Entonces, esa es la parte que es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces el cliente va a decir, ¿sabes qué? Esto me hace mucho sentido, me ayuda para estar más tranquilo, para estar más enfocado, para recuperar dinero. Ahora me voy a pasar a un tema totalmente diferente y a un ejemplo totalmente diferente para también hacerles ver cómo es que este, cómo es que cómo es que esto se puede aplicar a otro tipo de industria. Les voy a pasar un caso un caso muy interesante y tiene que ver con una cadena de tiendas de regalos con tres sucursales. Entonces, cuando se cierra todo, dicen, oye, pues nosotros vendemos regalos y cosas para fiestas, pero ahorita no se están haciendo fiestas. Entonces, haciendo un análisis como este, viendo su entorno y viendo sus especialidades, lo que saben hacer, dijeron, ¿sabes qué? Pero de cualquier manera la gente sigue cumpliendo años. La gente sigue cumpliendo años y no por eso va a dejar de celebrar. Oye, es que están encerrados en su casa, sí, pero ¿qué tal si hacemos kits para que una familia de cinco personas pueda celebrar un cumpleaños o que mandemos el mismo kit? Uno a la casa de los abuelitos, otro a la casa de la familia y otro a los tíos. Y así en Zoom todos se están celebrando con los mismos platos y, oye, pero estamos en Zoom, no importa, es el mismo ambiente festivo. Entonces, lo que hicieron es que crearon un modelo de ingresos recurrentes donde lo que hacen es que te ofrecen ya estas opciones empacadas. Y eso me lleva a la siguiente característica de cobijar al cliente que tiene que ser fácil de comprar y de recibir. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Que si tu ingreso es recurrente, el cliente lo puede comprar fácil porque nada más tiene una o dos opciones que para él son una decisión muy fácil de tomar y además lo puede cobrar muy, lo puede pagar en línea y se lo llevas a su casa o se lo entregas remotamente, pues lo sigues cobijando. ¿Qué es lo que logras con esto? Es decir, ¿cuál es la importancia de este beneficio para el cliente que sea fácil de comprar y recibir? Bueno, lo que va a pasar es que a la hora de que tú determines el precio, ese precio va a tener una característica muy importante y es la siguiente, mira, voy a poner aquí tu precio y con todo este beneficio y con este valor que le estás generando, aumentas de manera muy importante la relación costo-beneficio, es decir, el cliente tiene claro que este beneficio que va a recibir es tan alto que incluso el precio no le va a parecer oneroso, claro, es un precio que hay que calcular muy bien y demás, pero esta es la dinámica que es súper importante en el tema de los ingresos recurrentes, ¿ok? Entonces, bueno, ya que hicimos esto, te quiero platicar ahora sí cuáles son las opciones para crear un ingreso recurrente y como te he dicho durante la conversación te darás cuenta que tú tienes varias opciones que puedes utilizar, entonces, el primero tiene que ver con el uso de tu tecnología, usar tu tecnología no se refiere solamente a tecnología cibernética, tú puedes tener una maquinaria para empacado o una máquina para cortar o para procesar cierto material que a lo mejor un cliente o un conocido tuyo necesita y que no la puede comprar porque ahorita no necesita hacer una compra, entonces, ahí es donde hay una coincidencia porque dices, oye, yo tengo una capacidad ociosa, conozco a esta persona que necesita usar de manera, digamos, un porcentaje de tiempo mi equipo, entonces, se lo rento, lo mismo puedes hacer con ya una plataforma, digamos, ya totalmente tecnológica, pero también con tu equipo de fletes, es decir, cualquier cosa que tú tengas y que tú uses para dar normalmente tu servicio, para vender tus productos y que ahorita tengas de alguna manera con una capacidad ociosa, la puedes convertir en un modelo de ingresos. El servicio preventivo, lo comentaba yo para el caso del tema industrial, pero el servicio preventivo lo puedes ampliar a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el caso de un tema de maquinaria, bueno, lo dejaba ya muy claro, pero si de repente tu negocio se encarga de hacer proyectos, digamos, de construcción, entonces, lo que puedes hacer es a tus clientes que ya les vendiste alguna obra o algún tema, les puedes ofrecer un ingreso, perdón, un servicio preventivo para que mantengan su construcción súper bien. ¿Por qué? Porque según me ha platicado otro cliente, las oficinas y las construcciones, si no las utilizas, se deterioran. Entonces, puedes armar un servicio preventivo en el cual vas y atiendes a los clientes, las oficinas vacías y cuál va a ser tu servicio, mantenerlas funcionando, limpiarlas, revisar que todo esté en orden, hacer alguna reparación menor, etcétera, etcétera. El siguiente punto tiene que ver con manejo de información, es la siguiente opción que tienes para un ingreso recurrente y esta opción se refiere a que tú puedas empacar alguna habilidad que tienes. Por ejemplo, hay una empresa donde por el entorno de repente tuvieron desocupados, es decir, tuvieron una capacidad ociosa en un equipo de capturistas. Entonces, lo que hicieron es que organizaron un ingreso recurrente enfocado a ayudarle a las empresas que están teniendo un movimiento extraordinario, por ejemplo, todos los temas de salud o de alimentos están teniendo una demanda tan grande que de repente ciertas operaciones se les están desbordando y en este caso una de ellas era la parte de capturar los documentos físicos que tenían de varios tipos, facturas, recibos, confirmaciones de recibo, de mercancía y demás. Entonces, esta capacidad ociosa de unos capturistas detenidos se convirtió en un servicio recurrente donde ellos se están procesando todas esas empresas que están súper ocupadas no podrían atender. ¿Cómo llegaron con el cliente? Llegaron con el cliente con un acercamiento y le decían, oye, entiendo que estás desbordado, el hecho de que no estés registrando estos documentos eventualmente se te va a convertir en un problema, también me queda claro que como estás desbordado, pues no tienes quien de tu equipo te ayude. Entonces, yo te vengo a ofrecer este servicio ya empacado donde yo tengo a mi equipo listo y por el volumen de documentos que tienes te ofrezco atenderte con este ingreso recurrente y mensualmente me pagas tal cantidad. Entonces, es una gran opción. La cuarta es transmitir tu conocimiento y eso tiene que ver, bueno, con lo que hacemos normalmente o más bien con lo que hace normalmente la UBM que nos ayuda y nos apoya con estos cursos y estos temas, sin embargo, a título individual y aquí voy incluso a una parte de profesionista independiente o incluso si ustedes conocen alguna persona que por motivos del entorno en estos momentos se encuentra ese empleado, en esta opción de ingreso recurrente tienen esta opción de transmitir tu conocimiento tienen una gran posibilidad de construir un ingreso recurrente como bueno, son gente que tiene experiencia que tiene muchos recursos en el sentido de que ha tomado muchas capacitaciones entonces todo eso lo pueden empacar para ofrecer un esquema de capacitación para ayudarle a empresas que ahorita son muy nuevas y que como quiera tienen mucha demanda para ayudarle a empresas que están muy saturadas o simplemente para mantener vigente a los profesionistas que están desempeñándose en alguna empresa entonces es una gran opción y el quinto que es el reemplazo de consumible bueno, es el ejemplo por excelencia este el que se usa es el de las impresoras tú compras una impresora ya sea láser o de tinta te la dan súper barata ¿por qué? porque el negocio son los cartuchos ahora ¿qué puedes hacer tú en este sentido? por ejemplo si tu negocio está enfocado al comercio puedes hacer muchísimas cosas te explico en la parte de comercio normalmente tú conoces a tus clientes y ya sabes cuánto te están consumiendo sin embargo está el esquema normal es que los clientes van y te compran a ti aquí mi propuesta cuál es que con ese conocimiento tú vayas con los clientes y les digas ¿sabes qué cliente? para que tu operación se mantenga para que no pierdas tiempo yendo a comprar un material para que no paren la producción porque se te acabó el material o el insumo yo te ofrezco por medio de un ingreso recurrente un cobro mensual estarte trayendo de manera continua los insumos que tú necesitas entonces es diferente ¿por qué? porque ahora tú le estás llevando al cliente te estás anticipando a su necesidad sin embargo te ayuda porque estás ocupando tu capacidad ociosa una pregunta que aquí surge mucho es oye pero es que yo tengo sucursales físicas no tengo envío a domicilio ah bueno entonces lo que haces es que te alías con algún negocio que tenga parado sus unidades de transporte entonces lo que vas a hacer es haces una alianza con ellos y listo automáticamente ya tienes una capacidad de llevar a domicilio y ahí hay una es una situación ganar-ganar ¿no? gana la empresa con la que te alías porque puedes empezar a obtener un ingreso y ganas tú porque estás con tu cliente y les lleva las cosas a domicilio entonces bueno lo que va a pasar con esto seguramente varios de ustedes tienen ya varias ideas en mente mi recomendación es esta que te enfoques en un solo tipo de ingreso recurrente ¿por qué? porque así vas a poder ser más efectivo sobre todo si es algo que no has hecho antes entonces si te enfoques en un solo modelo de ingresos recurrentes también llamado rentas suscripciones pólizas membresías al estar enfocado es mucho más fácil que lo desarrolles con mayor velocidad ese fue uno de los aprendizajes que yo tuve y le recuerdo una frase que es si te enfocas en algo ese algo crece muy bien entonces ya que tienes seleccionado ¿qué es lo que vas a hacer? es decir sabes que yo ya vi que la opción que más me gusta es la del reemplazo de consumirlo bueno entonces ahora lo tienes que empacar ¿por qué? porque es una forma diferente de hacer negocio ahora aquí quiero resaltar algo que es súper importante en todas estas opciones que les he platicado incluso para las personas que han perdido su empleo lo que lo que estoy sugiriendo es que construyas ese modelo de ingresos recurrentes con lo que ya tienes he sido un poco repetitivo con el tema pero es que es fundamental entonces ¿qué es lo que pasa con los ingresos recurrentes? bueno aquí funciona un poco diferente ¿por qué? porque en un esquema tradicional pues dices oye es que es como el que veíamos en el perdón estoy aquí recibiendo escuché un sonido no adelante maestro perfecto prosigo gracias entonces ¿qué pasa? que en un esquema tradicional pues tú vendes por ejemplo si vendes por proyectos dices oye voy a vender en tanto me va a costar tanto y lo enfocas más con respecto a lo que te sobra ¿por qué? porque en los proyectos necesitas tener cierta flexibilidad sin embargo la gran diferencia en los ingresos recurrentes es que aquí lo vas a plantear en base a lo que te quieres ganar en base a los egresos y con eso vas a determinar tus ingresos y lo explico de la siguiente manera vamos a suponer que tú dices sabes que en este servicio yo necesito para este poder para poder en algún momento cubrir mis gastos fijos yo estoy interesado en que si lo vendo en 10 pesos me tengo que ganar 5 pesos perfecto son primero las utilidades entonces significa que te tienes que gastar máximo 5 pesos entonces tus ingresos están determinados en base a esa proporción lo voy a ver ahorita más más a detalle entonces los 3 beneficios que te he comentado de los ingresos recurrentes son ingreso mensual continuo permanencia de los clientes y operación homogénea y esta es la brújula que tienes que seguir cuando estás empacando tu modelo de ingresos recurrentes ¿por qué? porque si tú garantizas que todo el servicio que has definido cubre siempre con esto entonces si va a ser un modelo de ingresos recurrentes por el contrario si alguno de estos dejas un cabo suelto se te va a convertir de nuevo en un tema de pequeños proyectos y me voy un poco más a detalle lo que vamos a hacer es que vamos a tener de las opciones vas a decir sabes que yo voy a ajustar algún producto actual o voy a crear uno nuevo con la capacidad ociosa o voy a revivir un servicio anterior recuerda que estamos aprovechando lo que ya tienes y con eso entonces vamos a empezar a trabajar con los elementos que debe tener el ingreso recurrente que aquí están resumidos en tres precio de venta alcance y proceso ¿de acuerdo? entonces el precio de venta siempre tiene que estar basado en la utilidad y tiene que generarte un alto beneficio con el cliente y aquí me detengo esto es un paso muy importante los ingresos recurrentes nunca sacrificas la utilidad por precio lo que haces es que mejoras el beneficio que le das al cliente para dar un mejor precio por ahí les voy a recomendar que vean un anuncio no un anuncio perdón la conferencia de Steve Jobs de cuando explica cómo es que decidieron hacer el primer iPod eso fue en el 2001 y para ejemplificar esta parte lo que ellos hicieron dijeron sabes que la competencia está en 300 dólares ¿cómo le hacemos para que podamos tener un producto súper eficiente súper nuevo súper moderno que nos genere eventualmente ingresos recurrentes y que lo podamos dar más caro entonces lo que hicieron fue concentrarse en el beneficio que le iban a generar a su cliente y el beneficio fue así de poderoso el iPod se empezó a vender muy fuerte y su diferencial fue mil canciones en tu bolsillo ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que pasa? que el reproductor digital hasta ese momento el más caro costaba 300 dólares el iPod costaba 399 dólares sí pero el iPod eran mil canciones en tu bolsillo entonces ese beneficio en el cliente para los que no recuerden este el 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 reproductor de música el de 300 dólares creo que el que más le cabían eran como 500 500 canciones y era una cosa que tenías que traer que es una mochilita para traerlo era muy grande y era pesado entonces ese beneficio de decir de que el cliente diga que padre porque voy a traer mil canciones en mi bolsillo era suficiente para que compraras a ojos cerrados la opción de 399 dólares ok y hacia adentro lo que hizo Apple fue que su diseño estaba basado en la utilidad entonces en los ingresos recurrentes no sacrificas nunca utilidad ¿de acuerdo? lo que haces es darle un mayor beneficio al cliente para poder aumentar tu relación costo-beneficio y ofrecer un cliente un precio mejor entonces bueno aquí el siguiente punto es fundamental el alcance ¿qué va a incluir lo que le vas a vender a tu cliente? ¿qué incluye y qué no incluye? si tu servicio si tu modelo de ingresos recurrentes incluye 5 actividades esas son las 5 que siempre vas a hacer y se lo tienes que dejar muy claro a tu cliente porque de esa manera como dice en el refrán popular cuentas claras amistades largas de esa manera cuando el cliente quiera pedir algo que no esté incluido tú vas a tener ese primer alcance ese primer acuerdo inicial ¿para qué? para que no se desvirtúe tu modelo y aquí permíteme usar un ejemplo extremadamente burdo pero muy representativo si tu vas a tu taquería favorita y pides una orden de 5 tacos y un refresco está clarísimo que la orden incluye 5 tacos y un refresco entonces ¿qué pasa si tú pides un taco extra? bueno no está incluido y lo pagas ¿por qué es importante este ejemplo? porque muchas ocasiones con el afán de dar servicio caemos caemos en el error de darle al cliente tacos extras y si hacemos esto en un modelo de ingresos recurrentes vamos a echar a perder nuestro modelo porque ya no va a tener una operación homogénea y te vas a tener que estar acordando qué taco extra le ofreciste al cliente 1 y cuál al cliente 3 y cuál al cliente 4 es fundamental esto oye es que a mi cliente no le gusta el que no incluye entonces no es un cliente para ti me refiero para tu modelo de ingresos recurrentes después viene la parte de los procesos que es cómo voy a vender cómo voy a operar y cómo le voy a entregar valor al cliente la venta ya te anticipaba en caso un tema donde el cliente tenga siempre el valor presente es decir en los ingresos recurrentes siempre lo importante es el cliente no tu empresa no tu producto no tu servicio entonces tienes también una gran oportunidad como te he comentado en tus clientes vamos a poner este y les les voy a platicar el ejercicio que hago con mis clientes propios el otro estaba con una empresa y le digo oye este ¿cuántos clientes has atendido históricamente? es una empresa que hace proyectos grandes dice he atendido 60 clientes perfecto de esos 60 clientes ¿con cuántos te gustaría volver a trabajar? 40 ok esos 40 clientes les vendiste proyectos esos proyectos son candidatos a este no 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 entonces la posibilidad de colocar su nuevo servicio con 20 empresas esas que ya conoce que ya sabe quién es el dueño que puertas tocar ya les vendió ya les logró le cae bien le gusta todo entonces eso es bien importante por eso es que hacía hecho énfasis en el tema de aprovechar lo que ya tienes y lo que ya tienes son clientes o es que no son clientes actuales no son clientes históricos e insisto es bien fácil que llegues con ellos la parte operativa es lo que te comentaba si vendiste un servicio de 5 actividades siempre 5 actividades y con eso tú vas a tener la certeza de saber ¿sabes qué? alguien de mi equipo puede atender 4 clientes ¿por qué? porque tiene una capacidad de hacer 20 actividades perfecto oye y si de repente le quiero asignar a otro cliente no, no se lo asignes porque vas a desbordar su operación como ya tienes un ingreso bien definido y una utilidad que siempre estás recibiendo es mucho más fácil que capacites a otra persona de tu equipo y de nueva cuenta abres la posibilidad de tener de tener de poder atender con una persona a otros 4 clientes y por último este proceso el hecho de que tengas un cliente al cual con el cual ya estableciste una relación continua de ingresos recurrentes eso no significa que lo olvides al contrario es súper importante que cada mes tú le estés no solamente haciendo las 5 actividades que le prometiste sino entregándole una evidencia oye cliente estas 5 actividades aquí están mira las hicimos en esta fecha todo muy bien todo muy bien todo muy bien ¿por qué? porque de esa manera le recuerdas al cliente cada mes el valor que le has estado generando y cómo es que la alianza que tiene contigo le conviene y eso ¿por qué sirve también? porque teniendo esa presencia con el cliente si por alguna extraña razón hubiera digamos una intención de cambiar de decir oye y si nos vamos con otra empresa decir no sabes que no porque ellos me atienden muy bien siempre estoy presente ¿ok? ahora te recomiendo que hagas una reflexión de un minuto y pienses cómo es que tú ya estás consumiendo varios ingresos recurrentes que tienen estas características entonces recuerda que es lo que te gusta y eso aplícalo luego en tu modelo de ingresos recurrentes que vas a construir para ti mismo para tu empresa o como te comentaba para ti en lo individual muy bien el tercer paso es escalar escalar ¿qué es? es vender lo que tú quieras me refiero en cuanto a volumen y me explico perdón me regreso un poquito me explico cuando tú de repente llegas a la tremenda decisión de decir ¿sabes qué? ahorita ya no quiero vender más proyectos porque luego me caen proyectos chicos y medianos y grandes y diferentes tamaños y me da miedo no poder cumplir cuando tú mandes ingresos recurrentes ya sabes que con una persona puedes atender a cuatro clientes punto entonces lo que haces es que dices bueno si ahora quiero voy por más clientes pues ya sabes lo que necesitas porque aparte lo más importante que todo eso es que ya tienes la utilidad o sea si a cada cliente le cobras diez pesos tienes cuatro entonces vas a tener cuarenta pesos de ingreso y dices oye utilidades del cincuenta por ciento entonces vas a ganar veinte y ese tema no lo puse aquí en la presentación pero es un tema muy importante todos los modelos de ingresos recurrentes tienen al menos una utilidad del cincuenta por ciento entonces me regreso a Instagram ¿por qué un modelo de ingresos recurrentes es súper escalable? porque es un círculo virtuoso fíjate oye es que al tener permanencia con el cliente eso me da ingresos continuos como tengo la operación homogénea puedo seguir teniendo permanencia ¿por qué? porque siempre te entregan el mismo servicio si tú ves las cosas que tú consumes ingresos recurrentes es decir aquello por lo que pagas mensualmente una cantidad tienen esas características es decir tú estás muy tranquilo porque ya sabes que te van a entregar entonces eso te da te da este un permanente con esa empresa y fíjate otro beneficio súper importante de eso como estableces una relación con el a largo plazo con tu cliente lo empiezas a conocer tanto que cada vez puedes ofrecerle mayores beneficios en su servicio aunque sean las mismas cinco actividades del servicio ¿por qué? porque tu función te permite ser cada vez más eficaz y si a lo mejor en este ejemplo de que tu ingreso recurrente es de 10 y al principio te costaba operar los 5 y te genera unidad 5 lo que va a pasar es que a lo largo del tiempo te vas a hacer tan bueno en la parte operativa que sin afectar el valor que le das a tu cliente ahora te va a costar 4 operar es decir te estás ganando una unidad más simplemente por la experiencia que tienes en la parte operativa que te permite generarle muchísimo más valor ok entonces esa es la importancia de este modelo que es un círculo virtuoso entonces bueno escalar mantener y evolucionar recuerda que siempre tienes que cuidar estos tres estos tres beneficios porque como acabamos de ver son los que convierten un modelo de ingresos recurrentes en un círculo virtuoso que te va a permitir esto un cliente que entra aquí si tú cumples la premisa del círculo virtuoso te va a durar hasta acá es decir aquí tienes un cliente y luego entra el segundo aquí vendes aquí ya tienes dos clientes tres clientes eso es lo que te da esta parte de crecimiento entonces como es que vas a evolucionar escuchando al mercado entonces escalar es vender todo lo que tú quieras oye yo estoy muy contento aquí perfecto quédate ahí hoy me quiero ir a nivel nacional adelante pero fíjate como tu decisión ya es una decisión desde la tranquilidad porque estás decidiendo cuando estás arriba de tus gastos fijos ¿cómo es que cuidas esto esta generación continua de utilidades vigilando siempre tu presupuesto midiendo el crecimiento global y por cliente teniendo una supervisión continua a la operación el resumen con el ejemplo de los tacos no es tacos extra y evidencia perdón siempre dale una evidencia de cumplimiento de tu cliente por eso es que los ingresos recurrentes tienen esta matemática ahora vamos a repasar el flujo de efectivo que fue donde empezamos mismo escenario venta 100 gasto 90 utilidad 10 cajas 0 pesos oye porque aquí le pusiste venta sino cobranza porque los ingresos recurrentes los cobras cada mes entonces realmente no tienes un problema de cobranza si llegaras a tener un problema de cobranza simplemente a ese cliente ya no le da servicio recuerda que el modelo de ingresos recurrentes se basa en el volumen ves de que vayas por hacer dos proyectos que te generan 100 pesos te vas a ir por 10 clientes que te generan 10 pesos ok entonces eso te da la tranquilidad también de permanecer ciega a tu modelo y ser especializado entonces bueno el flujo efectivo con un modelo de ingresos recurrentes como es ya sabes cuánto vas a cobrar oye los gastos son iguales si 15 30 15 30 por las quincenas y la utilidad pues mira en la semana 1 tienes 10 que se te reflejan en caja oye en la 2 te pierdes si pero como tengo dinero en caja pues son 15 y así te vas y listo cuál es la diferencia entre este y el modelo que veíamos al inicio bueno de entrada que este no acaba en menos 30 este acaba en 10 y la otra que la caja siempre está en positivo esto significa que tengas un flujo efectivo estable continuo y creciente porque cuando tú pongas un nuevo cliente pues esto se va a ir desapareciendo hasta que lleguemos a a un esquema como como el que veíamos en la gráfica anterior ah discúlpenme perdón hasta para que lleguemos a un esquema como este ¿sale? este bueno entonces pues no me no me resta más que agradecerle su atención ponerme también a sus órdenes este ahorita viene una sesión de de preguntas y respuestas les dejo por aquí mi información de contacto abajo tienen mis redes sociales en todas aparezco como Willy Valladares y de manera muy continua todas las semanas estamos subiendo contenido de valor referido a todo este tema de los ingresos recurrentes este eh Ángel sí muy amable gracias Willy este pues bien vamos a iniciar con la parte de preguntas y de respuestas si alguien tiene alguna pregunta con el gusto del mundo levante la mano o lo escribe en el chat y con el gusto moderamos de esta parte quisiera compartirles Willy la siguiente persona es Claudia Rodríguez nos pregunta pero como mantienes la calidad versus el precio de venta un precio bajo que es lo que la mayoría del cliente busca no necesariamente es bueno para un servicio que piensa sobre esto ok mira ese es un excelente tema los clientes puede ser que busquen un precio bajo porque no tienen una mejor opción entonces aquí aquí hay dos partes vamos a te permíteme nada más pensar un ejemplo para poderlo explicar con el ejemplo ya ya tengo el precio bajo siempre está relacionado o la palabra bajo siempre está perdón algo se te hace bajo o caro en base al beneficio que te da entonces si tú al cliente le ofreces algo que le da un alto beneficio un beneficio digamos de ahorrarse 5 mil pesos al mes digamos por poner un número y tú le estás cobrando 500 pesos el cliente que te conviene es el que valora ese beneficio si un cliente no valora ese beneficio no es cliente tuyo ahora el siguiente tema Claudia es ¿cómo mantengo la calidad con 500 pesos? bueno recuerda que este es un modelo de volumen entonces cuando diseñas tu operación de ese servicio tú dices ¿sabes qué? para yo mantener la calidad necesito ir por 10 clientes ah perfecto entonces el volumen es el que te ayuda a mantener la calidad ¿por qué? porque el volumen te ayuda a tener la base necesaria para que puedas atender esa cantidad una pregunta adicional pudiera ser oye pero pues es que si ahorita no tengo clientes ¿cómo puedo pensar en 10? bueno no tienes clientes pero tienes gastos fijos entonces esos 500 que ingres son 500 que no tenías que además ya sabes que vas a tener mes a mes ¿contesté tu pregunta Claudia? ah perfecto gracias ok continúo entonces aquí tenemos una persona que dice bueno es un invitado no deja su nombre dice que interesante no sabía mucho acerca de esto gracias al contrario dice que si compartiremos la presentación claro que sí en el momento en el que ustedes se registran les hacemos llegar la presentación junto con su constancia de participación y los datos del ponente dice muchas gracias dice el licenciado Norberto Vela Alejandro Ortiz muchas gracias por la conferencia Luis que es un invitado nos dice podría poner nuevamente la tercera diapositiva no pude anotar esta definición Willy nos podrías apoyar con poner la tercera diapositiva gracias a ver déjame nada más identificar si estamos hablando de la misma tercera ¿será esta? vamos a ver dice dice Pilar Martínez gracias excelente conferencia dice Claudia Rodríguez gracias me imagino que era para la pregunta si había contestado su pregunta dice Nancy quiero Willy ¿cómo le haces para que un cliente no me suelte la iguala mensual cuando ya está a punto de cancelar el servicio? es un gran punto y te lo voy a explicar con el ejemplo de de los de los este a ver ya empiezo mira vamos a poner que a tu cliente me das un poco de algún ejemplo para poder desarrollar la idea y darte una explicación más precisa no sé si Nancy Quiroga tenga opción para este usar el micrófono y si no por el chat no me refería aquí por el chat sí este por el chat bueno por mi te os pongo pongo un ejemplo Nancy mira aquí tú acabas de mencionar algo muy muy importante dice el tema es cómo le hago para mantener la iguala si el cliente ya se quiere salir bueno una es que tú tienes que diseñar tu servicio para anticipar que eso no pase ese es el primer punto el segundo punto es dice que cancelar porque se dio cuenta que le sale más barato ah ya 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 ok perfecto ese es un gran tema permítame leer lo que comentó Nancy para que todos estemos en el mismo canal dice Nancy el cliente quiere cancelar porque se dio cuenta que le sale más barato si lo hace por su cuenta ok históricamente en las empresas que tengo con modelos de ingreso recurrentes esto siempre me ha pasado lo que te quiero decir es que le pasa a todo el mundo siempre existe por parte del cliente la idea de que él lo puede hacer más barato si lo hace internamente entonces la manera aquí hay dos situaciones una si tú tienes a un cliente que ya trae esa idea super este super en la mente difícilmente lo vas a recuperar sin embargo la manera en que lo puede recuperar es haciéndole ver que el servicio que tú que tú le estás dando está cobijado por toda la experiencia que tiene tu negocio y ya sé cómo lo voy a explicar por ejemplo en el tema del marketing digital en mi caso a mí me ayuda una agencia de marketing digital yo me apoyo con ellos y yo les pago una igual ok las agencias de marketing digital tienen este este problema que tú nos escribes Nancy porque dicen ¿sabes qué? es que fíjate que mi sobrino le sabe muy bien a las redes sociales entonces en vez de darte el dinero a ti se lo doy a mi sobrino y hasta me sale más barato entonces ahí es donde entra la parte del planteamiento de ponerle al cliente de exponerle al cliente todo lo que tú tienes de experiencia entonces le vas a decir ¿sabes qué cliente? voy a seguir este ejemplo del marketing digital nosotros somos una agencia de marketing digital para poderte dar este servicio tenemos un ejecutivo de cuentas hay un diseñador hay alguien que se dedique a escribir y por eso es que te podemos dar un servicio con esta calidad yo comprendo que tú pienses que te puede salir más barato lo que quiero ponerte sobre la mesa para que tú tomes tu propia es si aquella persona que te va a ayudar tiene la misma preparación que tenemos nosotros entonces cuando tú le planteas eso así Nancy si la persona valora un tema de servicio un tema de calidad más allá que de precio te aseguro que se va a quedar y hasta te va a decir ¿sabes qué? tienes razón por el tema es normal pero así es como lo puedes encontrar muy amable gracias Willy dice la doctora Lucy Medina dice la doctora Lucy Medina gracias por la conferencia excelente contenido gracias por el tiempo del ponente y los organizadores al contrario doctora dice Isis y Bet muchas gracias por la conferencia mucho gusto dice licenciado Norberto Vela maestro una duda el precio va de la mano con la posición en el mercado el precio va de la mano con qué con la posición en el mercado yo creo que habla del posicionamiento en el mercado ah este un poquito déjame permíteme contestarte mira puede ser que tú creas y en el servicio sabes que el servicio cuesta este cuesta no voy a poner en panchola el servicio en el mercado cuesta 500 panchola entonces lo que tú utilidad sabes que puede dar un precio de 600 tienes que tener súper claro a la hora que llegues con el cuáles son los diferenciales entre tu servicio de 600 y el de 500 porque el cliente va a traer eso en mente te pongo un ejemplo para una de las plataformas que yo tengo que me ya me escuchan no si ya como que se te va la señal bueno bueno ya ya se escucha mejor se escucha perfecto entonces pero sigo con la explicación entonces en una de de los normalmente pues lo que tú me ofre está más caro que lo que hay en el mercado bueno vamos a hacer vamos a hacer una comparación ¿qué es lo que se está viendo? es una plataforma tecnológica perfecto el servicio es una plataforma tecnológica más una ejecutiva de cuenta que te va a acompañar más un tema de entrenamiento continuo entonces no es lo mismo no es lo mismo ah ok está bien entonces ese es el tema si tener en el radar el precio de referencia pero es usarlo justo para que tú digas bueno si me quiero ganar 600 ¿cómo lo diferencio? gracias ¿cuál es tu pregunta? sí muy amable dice Leticia Murquía gracias por la conferencia muy buena Laura dice gracias por la conferencia muy interesante María Petzol dice gracias por la conferencia dice la doctora Lucy Medina ¿el ingreso recurrente se maneja parecido al ingreso residual? no no en el sentido en el siguiente sentido el ingreso residual es cuando tú tienes por ejemplo tienes una relación de negocio y dices bueno voy a ofrecer este tema como residual es decir el residual es como tipo opcional y en el ingreso recurrente tú vas directamente por construir toda una un área del negocio este directamente sobre la parte de los ingresos recurrentes esa es la diferencia o sea el ingreso residual es lo que me sobra y el ingreso recurrente es lo que me quiero ganar gracias maestro dice Betsabet dice gracias buen desarrollo del tema Alejandro Julián dice muy interesante muy buena conferencia muchas gracias José Maldonado gracias por la ponencia muy claro los ejemplos dice Nancy dice Nancy creo que ah bueno era donde ella ponía el ejemplo dice este mil gracias dice Nancy Sergio Suárez va empezando o ya va a terminar ya estamos por terminar pueden ver la grabación en la liga de la red de incubadoras con el gusto del mundo al final le pongo la liga este y dice la constancia de la conferencia de allí ok bueno ahorita revisamos las cuestiones de las conferencias pues yo creo que es todo ahorita de momento agradecemos muchísimo hola disculpen que interrumpa ¿puedo hablar? claro con el gusto del mundo adelante Dora Dora Lidadores sí este tengo dos cosas primero felicitar al exponente al ponente muy buena la la el taller la conferencia la verdad es y felicitar a la UVM porque la verdad es que he aprendido mucho me ha quedado más claro algunos negocios que traía en mente ya se han desechado otros han surgido y felicitar a la empresa que está manejando estos talleres muy ilustrativos y que nos hace falta a todos los emprendedores el otro tema felicidades el otro tema es que estoy tomando varios talleres me registro durante la conferencia y no me están llegando las constancias entonces estoy teniendo esta dificultad que ya tengo como unas cinco que no recibo y no sé si voy a recibir esta no me llega mi correo le voy a solicitar un favor Doris le voy a poner aquí un correo el correo de su servidor con el gusto del mundo yo gestiono si me dice cuáles constancias no le han llegado con el gusto del mundo lo gestionamos y a la brevedad le hacemos llegar su constancia sin ningún problema perfecto y otro tercer tema fíjese que a veces quiero escribir hacer preguntas durante la conferencia de varios ponentes de varias conferencias y me dice que el moderador me ha deshabilitado para enviar mensajes para escribir entonces estoy teniendo ese problema y a veces no hablo porque están hablando ustedes es interrumpir y quisiera ver cómo solucionar ese detalle ok igual si me manda un correo veo la manera de que con algún consultor junior nos apoyen para es una cuestión de configuración de la plataforma ya que esta plataforma perdón de su computadora ya que la plataforma nosotros no podemos desactivarlos el chat o sea no no tenemos esa opción pero con el gusto del mundo lo atendemos en particular este el caso si me escribe en el correo me comprometo a proporcionarle un consultor junior para que nos auxilie con la este con la configuración muy perfecto aquí va a dejar en las en los comentarios su correo ya lo puse por ahí se lo repito ahorita muy bien gracias muy amable para servirles felicidades muy amable muchas gracias este siguen dejando por aquí mensajes de muchas gracias este agradecemos muchísimo Willy este el tiempo otorgado este para esta conferencia tenemos por aquí tus redes sociales y tomamos nota este de los mensajes para atenderlos a la brevedad muchas gracias realmente agradecemos a todos los que permanecen todavía aquí en la en la conferencia no pierdan de vista las siguientes conferencias de la próxima semana van a estar muy interesantes y seguimos atendiendolos con el gusto del mundo este a la distancia les mandamos un abrazo Willy muy amable a los colaboradores también muchas gracias que pasen muy buen fin de semana gracias por su tiempo muchas muchas gracias a todos ustedes a la UEM por la oportunidad a Ángel y a Marta por su apoyo y a todos los los asistentes pues por compartir su tiempo en viernes muchas muchas gracias y quedo a la orden en las redes sociales me pueden me pueden contactar encantado de de platicar con ustedes gracias Willy gracias a ustedes estén muy bien buen fin de semana gracias gracias gracias